Híjole, con esta imagen iniciamos este martes. Ahora sí sentimos que inició la semana, ¿no? A través de este cristal. Gracias por estar con nosotros. Desde luego tenemos la reacción del presidente sobre lo ocurrido al Tren Maya. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué cree usted? Empiece a participar en nuestras redes sociales. Ahí le estamos esperando, pero ahorita le voy a contar más al respecto. Y también el fuego no cesa en varios puntos del país. Hay familias que han tenido que evacuar como pueden. Aquí platicamos ayer, se acuerda del fervor con que se prepara el Viacrucis de Iztapalapa. Los protagonistas, María y Jesús, son interpretados este año por Michelle y Christopher. Ellos han trabajado física y espiritualmente durante meses para este momento. Conózcalos. Yo cuando veía a pasar el recorrido era algo que me emocionaba mucho por el tema de los vestuarios. Cuando tenía la edad de cinco años, participé con el papel de la niña invidente, que es la hija de Cananea, un personaje de Domingo de Ramos. En 2017 participé como María Salomé, una de las tres Marías. Y hace un año como Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato. En Iztapalapa, las tradiciones de la Semana Mayor se escriben con respeto y devoción. Es así como Michelle se ha preparado para participar en la 181 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Toda la fe, no solamente de los nativos de los ocho barrios, toda la fe de las personas que vienen a presenciar la representación se recarga en ti al ser María. Aunque en los últimos meses Michelle ha estudiado a su personaje a través de películas, lecturas e imágenes en las que aparece María, desde años atrás, ella eligió caminar por un sendero de valores y compromiso. Desde antes de quererte ir a postular, debes mantener una conducta serena. Para su participación en Semana Santa, Michelle utilizará seis vestuarios distintos confeccionados por su mamá y su tía. Dos para Jueves Santo, uno para el recorrido y otro para la escena de la noche, una escena que es donde voy a ver por última vez a Jesús. Esa cruz es de mi bisabuelo o tatarabuelo. Esa cruz es con la que yo desde pequeñito salía de Nazareno, como a los seis, ocho años. Como una reliquia de valor incalculable, Christopher conserva la cruz que desde niño lo motivaría a buscar la interpretación de Jesús. Personas que habían personificado el papel de Jesús, yo las veía con tanta inspiración que yo decía, algún día yo voy a cargar la cruz como él la está cargando. Christopher dice que los tiempos de Dios son perfectos. Después de su participación consecutiva en la representación de Semana Santa, su sueño se está cumpliendo. Hace un año yo estaba como nazareno y mucha gente se repasaba y me veía y me decía un día tú vas a estar ahí crucificado. Ahora que quedé electo se acercan conmigo y dicen ya ves que te dije que el siguiente era tu año. Christopher, con 22 años de edad, se prepara física y espiritualmente todos los días. Esta es la corona que utilicé en los ensayos. Esta es mi camisa de mi último ensayo. Es un recuerdo bonito y pues es un valor sentimental que pues nos hace recordar ese día. Participarán más de 3.500 personas que entregarán su fe como el mayor legado que conservan con el paso del tiempo. Para Imagen, Brenda Salas. Y mire, vamos a otros temas. Atención, Sinaloa y Durango porque resulta que van a tener un día más de vacaciones en las escuelas. ¿Qué pasó? Les cuento. La CEPA anunció que esta medida es para salvaguardar la integridad de los estudiantes durante el eclipse solar que se va a registrar el próximo lunes 8 de abril y para promover que ese día acudan a actividades culturales y científicas. También de eso se trata, pero pues todos sabemos que esto nada más usted está escuchando y los niños también, que es un día más de vacaciones. En Sinaloa será todo el estado, pero en Durango solo están contemplados cuatro municipios. Aquí le informaremos si hay algún cambio al respecto. Y precisamente para celebrar este eclipse total de sol, el Instituto de Geofísica de la UNAM está convocando al concurso de fotografía Gran Eclipse Mexicana 2024. El registro del material será el 9 de abril y hasta el 10 de mayo. Los que quieran participar, las que quieran participar, ahí está. Para los interesados, las categorías son teléfono celular, equipo fotográfico especializado y cómo se vivió el eclipse. Las mejores fotos formarán parte de una exposición. Y vámonos ahora a Oaxaca, porque mire, qué información tan lamentable, un accidente ahí terrible con consecuencias pues fatales. Dos personas murieron, dos trabajadores, quedaron sepultados, se derrumbó, ahí hubo un derrumbe mientras hacían obras de drenaje en Tehuantepec. Sus compañeros intentaron rescatarlos, pero les fue imposible, llegaron los servicios de emergencia hasta el lugar, lograron rescatar los cuerpos de casi siete, bueno, estos dos cuerpos, casi siete horas después estamos hablando, encontraron los cuerpos de estas personas y los fallecidos eran Manuel Acosta, migrante venezolano de 45 años y Luis Azahel, originario de Tehuantepec, solo tenía 18 años de edad. El colapso ocurrió cuando colocaban una tubería. Mientras que en Sinaloa, la Fiscalía del Estado difundió las fichas de búsqueda de dos mujeres que forman parte de este grupo de 66 personas que fueron levantadas, se acuerda, el viernes pasado en Culiacán, se trata de Regina Urias e Iris Larrañaga, ambas de 32 años se encuentran entre las ocho personas que todavía no han sido localizadas, las dos viven en el fraccionamiento Los Ángeles, a poca distancia de la comunidad de La Noria, donde fueron reportados los primeros levantones, de los 58 rescatados, 36 son adultos y 22 más son menores de edad. Y la Sedena difundió un nuevo video que muestra cómo fueron atacados los elementos de La Sedena ahí en Culiacán. Mire, estaban buscando, recordemos precisamente a estos 66 levantados, ahí se observan dos camionetas que están estacionadas ahí cargando gasolina, son interceptadas por militares y tras unos segundos las unidades retroceden y escapan, pero a toda velocidad en esta balacera murió un uniformado. Tras estos hechos aparecieron mantas en la ciudad donde un presunto grupo criminal asegura que no hay guerra en Sinaloa. No la hay, de verdad. Más bien la autoridad es la que está rebasada ahí, pero bueno, a ver, cuénteme, estamos en redes sociales ya muy activos esperando su participación, acuérdese, y ahorita le hago una pregunta para que ya empecemos a interactuar, ¿eh? Venga. Banco Multiva presenta ¿Va a salir de vacaciones? Cuénteme en las redes, ¿cuánto tuvo que invertir o cuánto gastó? Haga cálculos, ¿eh? Salir o quedarse, sale carísimo, déjeme platicarle. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dijo que una salida durante este período vacacional puede costar desde 500 pesos hasta 19 mil pesos. Pues que nos digan dónde 500, ¿verdad? Porque no nos alcanza ya para nada. Pues eso yo creo de una ida del cine, eso sí, ¿no? Pero si planea usted visitar Acapulco, puede que gaste poco más de 16 mil pesos, mientras que destinos como San Miguel de Allende y Zacatecas significan un gasto de 19 mil pesos. y como le digo, si se queda usted en casa y dice pues una salidita a los helados o al cine, pues ya se gastó mínimo esos 500 pesos, ¿no? Pero puede costarle hasta 1,238. Son los cálculos, ¿no? Ahí varía lógicamente la decisión que usted tome junto a su familia. El hecho es que sí, vamos a estar gastados durante este período vacacional. Salgamos o nos quedemos. Y mire, otro dato importante, si usted tiene pensado ir a la playa, le tenemos una buena noticia. Resulta que la COFEPRIS informó que el 98% de las playas, de nuestras playas en México, son aptas para el uso recreativo, pero ¿qué pasa con ese 2% restante? Aguas, ¿eh? Hay seis playas que excedieron los niveles permitidos de Enterococo según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Tome nota, por favor, porque cuatro de estas están en Baja California. Se trata de las playas Rosarito, Rosarito 1, Tijuana, Tijuana 1 y dos más que están en Guerrero, La Copanocha y Carabalí. La Comisión Federal ya implementa acciones de saneamiento para prevenir riesgos a la salud, pero ahí están los focos rojos apareciendo en el mapa. Tome precaución, por favor. Y si piensa quedarse aquí en casa y vive aquí en la Ciudad de México, ponga mucha atención porque con motivo de la Semana Santa, al menos tres alcaldías van a tener ley seca. Estamos hablando de Guajimalpa, Iztapalapa y Tláhuac. Si usted vive en alguna de estas demarcaciones, hay ley seca, aguas con la sed de la mala, no le van a poder vender bebidas alcohólicas. En las dos primeras demarcaciones, la prohibición iniciará en los primeros minutos de este jueves y se extiende hasta el fin de semana y en el caso de Tláhuac, la restricción comenzó ya desde el sábado. Banco Multiva presentó Fíjese, la empresa Tren Maya está investigando las causas del descarrilamiento de vagones que ocurrió este lunes en la estación Tixcocov. Resulta que el cuarto vagón, ya sabe usted, del tren afectado, se salió de las vías, no se reportaron afectaciones humanas o materiales, qué bueno, porque sí pudo haber pasado más, ¿no? Agregan ellos que tras el incidente se evacuó a todos los pasajeros para brindarles la atención necesaria y que continuaron su viaje hacia Cancún. ¿Cómo ve usted a bordo del Tren Maya? ¿Sigue el trayecto después de este suceso? O mejor dice, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Pero, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador sobre este tema? Atribuyó de manera preliminar que el incidente se debió a un error humano, aunque pidió esperar a que termine la investigación, pero sí celebró que el sistema de seguridad del tren haya funcionado. Se está haciendo una investigación porque sí está raro y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables de el manejo de las vías. ¿Y en qué andan los candidatos presidenciales el día de hoy? Sí, vacaciones para usted, para muchos, pero para ellos no, están muy activos. Xochitl Galvez, por ejemplo, adelantó que si gana en junio, despachará desde Los Pinos y no desde Palacio Nacional. Dijo que analizará la situación jurídica del Estado Mayor presidencial para conformar su equipo de seguridad. Hoy ella se encuentra en Durango, se va a reunir con militantes en la Feria Nacional de ese Estado. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, ella está en Oaxaca. La candidata anunció la construcción de la carretera Oaxaca-Tuxtepec que comunicará la capital del Estado con el Golfo de México. Adelantó que se continuará con la urbanización de caminos rurales para conectar cabeceras municipales con comunidades dispersas en la Sierra Mixteca. Y Jorge Álvarez Maínez, ¿en qué anda él? Él tuvo una reunión con productores agrícolas en Loreto, en Zacatecas. Frente a ellos, planteó un programa contra la crisis por falta de agua en ese estado. El Estado posteriormente acudió a la toma de protesta de candidatas y candidatos locales de ese estado. Se prevé que más tarde visite la Universidad Panamericana para entablar un diálogo con las y los estudiantes. Y mire, la violencia política no para. Ahora fue agredido Jesús Corona Damián. ¿Quién es Jesús Corona Damián? Candidato del Frente Amplio por Cuautla. Jesús recibió el día lunes alrededor de nueve disparos, pero afortunadamente salió ileso. El candidato dijo que a pesar del atentado no se va a bajar de la contienda y que ya basta, basta de vivir con miedo. Mientras que en Jalisco vamos al tema que aquí siempre le damos seguimiento a las madres buscadoras, ese trabajo que hacen ellas buscando a sus seres queridos cuando ya la autoridad está rebasada. Ellas se van, usted lo sabe, con pico y pala a trabajar todos los campos, todos los terrenos donde pueda haber algún hallazgo, los llaman así ellas. Encontraron dos crematorios clandestinos, se encontraron también varias bolsas con restos humanos. Israel Orozco, me enlazo contigo porque tú nos tienes la información. Buenas tardes. Cristal, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto para informarte que en Jalisco se han vivido días de angustia. Angustia también para colectivos de madres buscadoras y es precisamente el colectivo Guerreros Buscadores que localizó siete fosas y dos hornos a pie de piso. Lo que ellos refieren es que uno de ellos incluso ya mantenía dos cuerpos ardiendo. Será el día de hoy que Maquinaria Especializada ingrese al terreno esté localizado en la colonia La Piedreara, municipio del Salto y con las labores extensas puedan extraer más restos humanos. Hay que ser precisos en esta cuestión y es que tan solo el 16 de octubre del 2023 fue localizado el primer ornamento clandestino. También las cámaras de imagen y noticias acudieron hasta este lugar para recabar todos los testimonios. Pero en este segundo hallazgo más importante en la entidad jalisciense pudimos también recabar información ver los restos que estaban en este terreno y es precisamente uno de los testimonios de las madres buscadoras que nos da detalles del peligro que ellos sienten en las amenazas que reciben al momento de ingresar a estos terrenos. ¿No tienen ustedes seguridad en este momento con el hallazgo? No. Ya Lupita Camarena también activó su botón de pánico y no ha llegado nada. Seguiremos muy pendientes de la información en todos los espacios informativos daremos detalles de lo que acontece en la entidad jalisciense. Por lo pronto, Cristal, este es el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Israel. Qué lamentable de verdad la situación que viven en ese estado de la república donde está concentrado el mayor número de personas desaparecidas. Estamos hablando de 15 mil desaparecidos de los 100 mil que tenemos a nivel nacional. Y ahora las madres buscadoras encontrarse con estas imágenes que lamentablemente no es nada nuevo para ellas. Ya han encontrado otras fosas y otros... Así en ladrilleras, por ejemplo, encuentran que ahí hay estos hornos para deshacer, para quemar los cuerpos de sus hijos, de sus seres queridos. Pero mire, a un año ya del incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, en Chihuahua, hubo una misa, hicieron una misa en la catedral. Recordemos que los propios migrantes provocaron un incendio en la celda de hombres y quedaron atrapados. Ni guardias de seguridad ni elementos de migración les abrieron las rejas. Hasta el momento no hay sentenciados por este caso en el que murieron personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Colombia y Venezuela. Iniciable de los jefes, ¿no? Y siguen en los cargos. Ha pasado un año. Siempre es importante que haya justicia. A ver, por nuestros hermanos, digamos, soy llamado a los dos países, a las autoridades, pero también a las iglesias, a las sociedades, a una respuesta de fraternidad. Y desde Palacio Nacional, López Obrador informó que firmará un acuerdo con Colombia y Ecuador para repatriar migrantes y darles un apoyo económico. Señaló que aún no se ha fijado la cantidad de la ayuda, pero adelantó que podría ser de casi 2 mil pesos como se les da a los venezolanos que aceptan regresar a su país. Dijo que esto sirve para contener el flujo migratorio. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Vinculan a proceso a El Chori, líder de la Unión Tepito por los delitos de cohecho y narcomenudeo. También lo investigan por portación de arma y narcotráfico. Se parte en dos la caja de un tráiler en calles de Polanco en la Ciudad de México. transportaba 26 toneladas de cerveza, así que el lugar fue acordonado para evitar rapiña. Solo cinco mujeres integran la lista de 32 aspirantes a la Fiscalía de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado elegirá una terna y la enviará al Congreso local. Israel retiró a su equipo de negociadores de Qatar después de que Hamas rechazara el acuerdo de tregua. Calificó de delirante la demanda de retirar sus tropas de la Franja de Gaza. Una jueza de Estados Unidos nos dio luz verde para que México proceda con su demanda contra cinco distribuidores de armas. Dijo que esas empresas facilitan la llegada a cárteles a nuestro país. ¿Qué tal, mi querida Adri Treviño? Voy contigo, pero tú nos traes información de incendios por todas partes, ¿no? Cuéntanos. Mi querida Cristal, muy buenas tardes, qué tristes imágenes. Yo les voy a platicar que esta mañana hubo un incendio de la empresa International Paper en Paques Industriales en Ixtaxoquitlán, Veracruz. Al parecer, el fuego inició debido a una supuesta falla en las torres de enfriamiento. Aunque las llamas se propagaron rápidamente, no hubo personas lesionadas, aunque sí daños materiales millonarios. ¿Y cómo van los incendios forestales? Según el último reporte de la CONAFOR, hay 95 fuegos activos en 18 estados del país. Y otro caso es en Gilotzingo, Estado de México, donde llevan seis días que se está consumiendo el área forestal. Van unas 300 hectáreas afectadas. Otro problema es el viento que sigue expandiendo el fuego. A pesar de esto, asociaciones como ProBosque, CONAFUR y Protección Civil han estado cooperando para controlar el fuego y la buena noticia es que se ha logrado controlar apagar un 90% del mismo. Y a Nuevo León, 80 elementos trabajan por vía terrestre y aérea para combatir un incendio forestal en Zaragoza que ha consumido 60 hectáreas. De acuerdo con autoridades, el fuego está en un proceso de retroceso y no existe riesgo para los pobladores. Y en la ráfaga de hoy, recordemos que podemos cuidar el agua con pequeñas acciones como reducir el tiempo en el que nos bañamos. Veamos. Para que no te falte, regula tu consumo de agua y sigue este tip. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tiempo ideal para bañarnos es de 5 minutos. Lo primero que debemos hacer es colocar un recipiente para almacenar el agua mientras regulamos su temperatura. Si te vas a enjabonar o utilizarás algún otro producto en tu cuerpo o tu cabello que requiere de tiempo de espera, mejor cierra la llave. Toma duchas breves. El agua que se acumuló en tu cubeta o tina podrás utilizarla para el baño y así te ahorras una descarga. Yo cuido el agua y tú. Hasta que la información de nuestro planeta Cristal, regresamos contigo. Gracias Adri, vaya que nos urge. Empecemos con estas pequeñas medidas, pero por favor, ya que estamos en la cuenta regresiva para llegar al día cero. Y ahora vamos al Estado de México, regresamos allá porque vecinos de la colonia San José de los Leones, primera sección en Naucalpan, están protestando por la falta de agua precisamente en la zona. Los inconformes señalaron que pese a estar al corriente con sus pagos no tienen suministro desde hace dos meses ya, además de que solo han obtenido evasivas por parte de las autoridades y amenazaron con cerrar periférico en caso de que no se atiendan sus demandas. No queremos pipas, ahora acaban de salir deciéndonos que van a hacer dos reacciones, o sea, dos veces agua. Lo que queremos es que esté en la red para que no nos peleemos por el agua. Si nos masan la red, el agua, todos vamos a tener y aquí nos estamos manifestando porque no es justo eso, estamos pagando nuestros derechos como agua. Yo no sé si decirle que me sigue dando coraje o me da más pena, porque siguen los escándalos de Ana Gabriela Guevara. La CONAD es la dependencia que más observaciones tiene de parte de organismos fiscalizadores, pero ¿qué pasa? Que no hay alguien más arriba, ¿no? Que la ilumine o que diga qué está pasando en la Fiscalía General de la República hay dos carpetas de investigación. Vea. La Auditoría Superior de la Federación ha realizado una veintena de observaciones a la cuenta pública del organismo deportivo solo entre los años 2019 y 2022 al encontrar simulaciones de compras, obras y entregas de contratos de servicios sin las licitaciones correspondientes. El Servicio de Administración Tributaria inició un expediente ante la presunta simulación en la construcción de una pista ecuestre que implicaría el desvío de 15 millones de pesos. La Fiscalía General de la República inició dos expedientes ante un presunto desvío de 205 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. También desde 2019 la Secretaría de la Función Pública notificó que en abril de ese año se inició el primero de cuatro expedientes ante presuntas irregularidades en la gestión de la medallista olímpica de los 205 millones de pesos desviados a través del uso inadecuado de instalaciones deportivas y el pago de nóminas a presuntos entrenadores no registrados ante el organismo la administración de Guevara únicamente logró comprobar 50 millones. Para Imagen David Vicenteño vamos a deslizar para arriba para conocer nuestra siguiente historia y la otra imagen que les tengo preparada porque fue captado en video como un repartidor de comida por aplicación le roba su celular a un joven empleado de un establecimiento mientras él estaba distraído preparando el pedido que este señor se iba a llevar. Vean nada más este raterazo gandalla sucedió en la plaza explanada en Puebla este domingo el trabajador dejó su teléfono en el teclado de la computadora situación de la que se percató el repartidor de comida quien aprovechó que el empleado se puso de espaldas y tomó el móvil para después salir con otro repartidor quien parece quien parece darse cuenta de todo pero no dice ni hace absolutamente nada estamos viendo las imágenes oigan y bueno pues también les cuenta que Taylor Swift y Travis Kelsey reaparecen muy juntitos en las Bahamas tras el alboroto mediático del Super Bowl y una pausa de la cantante en su The Era's Tour ambos fueron captados tomando unas románticas vacaciones en la exclusiva Isla de Harbour la pareja del momento luce más enamorada que nunca pues no dejan de mostrarse cariñosos en todo momento Taylor retomará su gira el próximo 9 de mayo con cuatro presentaciones en París y tenemos un madrazo de imágenes aquí les mostramos quién es quién en la serie de Paco Stanley pues revelaron más imágenes aquí se ve lo que al parecer es una toma donde Paco y Mario bailan el gallinazo también un momento tras el asesinato del conductor y en la última vemos a Javier Ramírez el Cha bajista de fobia y moderato personificado como Benito Castro pues la verdad es que va a estar buenísima esa serie no nos la podemos perder oye pues sí si de por sí hemos visto otras que también nos han hecho hasta pagar más para poder tener acceso a las plataformas y enterarnos de cómo la hicieron ya veremos con esta muchísimas gracias nos vemos Cris muchísimas gracias por su atención hasta mañana muy buen provecho gracias